En Meridiano 70, Mensaje de Vida, todo por la gracia y el poder de Dios. En Meridiano 70, Mensaje de Vida, todo por la gracia y el poder de Dios. En Meridiano 70, Mensaje de Vida, todo por la gracia y el poder de Dios. En Meridiano 70, Mensaje de Vida, todo por la gracia y el poder de Dios. En Meridiano 70, Mensaje de Vida, todo por la gracia y el poder de Dios. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho decía, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante estos días veníamos escuchando el discurso de Jesús con Nicodemo, el discurso de la vida nueva, del renacer de lo alto. Ahora escucharemos durante este tiempo el discurso del pan de vida. Todo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Juan es el único evangelista que nos relata el episodio de la cena del Señor, pero lo ha adelantado en este signo de la multiplicación de los panes. Jesús lo siguen tantos y le dice a sus discípulos que le den de comer. Ellos se quedan sorprendidos porque de dónde para tanta gente ni siquiera doscientos denarios alcanzarían. Queridos hermanos, siempre nuestra mezquindad del corazón nos lleva a tener una mente calculadora. Algunos dicen que obran de corazón y no que obran más con la razón que con el corazón. Pues sí, cuando obramos con la razón somos calculadores, somos mezquinos. Cuando se obra con la razón somos más caritativos, somos más generosos, somos más bondadosos y más justos. Hoy estamos llamados como Jesús a orar desde el corazón, sentir el dolor del otro, sentir la compasión por el hermano que nos lleva a salirnos de nosotros mismos. Por eso Jesús le hace esta propuesta a los discípulos, para que salgan de sí mismos al encuentro y a la necesidad de la gente que los rodea. Por eso otro se le acerca y le dice, maestro, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Queridos hermanos, hoy cuántas teorías para decir que el alimento escasea, cuántas cosas para decir que el mundo está sobrepoblado y todas ellas para buscar la fertilidad, para buscar la esterilización, para buscar el control prenatal y en fin, tantas cosas. Pero alimento hay, y una prueba de ello es que en su casa se desperdicia tanta comida, en la mía también. Una prueba de ello es que muchos almacenes prefieren botar la comida que regalarla a los pobres antes de que se venza, o más aún, y lo más macabro, algunos prefieren adulterar la fecha del vencimiento para vender lo que ya no sirve. Si nuestro corazón fuera más generoso y compasivo como el de Jesús y menos calculador como nuestra mente, estoy seguro que lo compartiríamos y no botaríamos tanto alimento, tanta comida. En Colombia se calcula, y hablemos de nuestro departamento, cerca de 13 toneladas de comida diariamente se botan. Alimentos si hay, lo que no hay es bondad, lo que no hay es generosidad para compartir. La segunda enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que la caridad tiene que ser organizada para que llegue a la justicia. No podemos disfrazar nosotros la justicia con la caridad. Primero hay que ser justos y luego ser caritativos. Algunos quieren venderse en caritativos regalando mercados, pero promoviendo las injusticias, quitándole la posibilidad a los pobres de su trabajo, quitándole la casita de los pobres y dándose a los que no necesitan. Y después son felices que le regalan una teca de cino, un bulto de cemento, que le arreglan el baño, que le regalan un mercado. No, la casa que le quitan a un pobre, queridos hermanos, es del pobre. No se enriquezca con la necesidad y el dolor del otro. Y después no disfrace la justicia con la caridad. Y entonces quiere apacarlo con un mercadito, con un bulto de cemento. Jesús nos invita a ser organizados en la caridad y por eso le dice a los discípulos, hagan que se sienten y que se hagan en grupo, para que a todos lleguen, para que todos alcancen, para que la caridad se exprese realmente y la justicia también llegue a todos. Después de que se saciaron todos, Jesús le dice, recojan para que no se desperdicie. Hoy cuánta comida se desperdicie. Y me llama la atención, cinco panes, dos peces. Y al final dicen que recogieron doce canastos de sobra, porque ese doce representa una nueva comunidad. Eran las doce tribus de Israel, los doce discípulos, los doce apóstoles y ahora doce canastos. Nace una nueva comunidad, una comunidad caritativa, una comunidad que comparte desde el dolor y desde la necesidad. Es una comunidad que está dispuesta a salir de sí mismo. Y esa es la experiencia de la misericordia y lo que celebramos el domingo pasado y en esa carta de los hechos de los apóstoles. Todo lo tenían en común y nadie llamaba a suyo. Nadie le quitaba al otro, sino al contrario, que compartía. Pues que en este viernes, queridos hermanos, obremos más en la justicia. No disfracemos la caridad y ayudemos a los necesitados. Que la bendición de Dios nos acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Meridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios.